El corazón abierto, hoy lo tengo en silencio y apuntar a nuestra oración de pie. El corazón abierto, hoy lo tengo en silencio. El corazón abierto, hoy lo tengo en silencio y apuntar a nuestra oración de pie. El corazón abierto, hoy lo tengo en silencio y apuntar a nuestra oración de pie. El corazón abierto, hoy lo tengo en silencio y apuntar a nuestra oración de pie. El corazón abierto, hoy lo tengo en silencio y apuntar a nuestra oración de pie. El corazón abierto, hoy lo tengo en silencio y apuntar a nuestra oración de pie. El corazón abierto, hoy lo tengo en silencio y apuntar a nuestra oración de pie. El corazón abierto, hoy lo tengo en silencio y apuntar a nuestra oración de pie. El corazón abierto, hoy lo tengo en silencio y apuntar a nuestra oración de pie. El corazón abierto, hoy lo tengo en silencio y apuntar a nuestra oración de pie. El corazón abierto, hoy lo tengo en silencio y apuntar a nuestra oración de pie. El corazón abierto, hoy lo tengo en silencio y apuntar a nuestra oración de pie. El corazón abierto, hoy lo tengo en silencio y apuntar a nuestra oración de pie. Amén. 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 Amén.